Alguien que no vio el partido busca el resultado por bucle, lo encuentra, lo ve y dice Che, Racing le ganó 3 a 0 a Argentino Junio Alguien que no vio el partido de anoche busca el resultado seguramente en la mañana de hoy Y dice, cuando lo encuentra el resultado Che, Racing anoche le ganó 3 a 0 a Argentino Junio Con goles de Martirena, Carbonero y Roger Martínez Primera vez que en la lista de quien convierte los goles no vemos a Adrián Maravilla Martínez Pero bueno, uno que vio el partido, como yo anoche incluso, te puede decir Costas se está empezando a hacer cargo de lo que le pasó ante Belgrano de Córdoba El famoso 4 a 4 Porque realmente vos te pones a ver el plantel que tiene Racing y decís Che, este plantel de Racing tiene más que el plantel que tiene Boca, que el plantel que tiene River Pero vos lo ves jugar contra este Argentino Juniors Lo vemos A Salas poniendo el alma por la camiseta de Racing Martirena en su mejor momento rompiéndola toda Roger Martínez enfocado en el partido Nardoni siendo el volante central que la gente esperaba Y no solamente eso, porque vos de la otra vereda tenés a un rival como Argentino Juniors Que el bicho le hizo gran partido al Corintian Recordemos que es un equipo que está en construcción Recordemos que tiene un gran arquero como el Ruso Rodríguez Que fue la figura de este partido frente a Racing Porque Racing, siendo sincero, le podía haber metido hasta incluso un 4 a 0 o un 5 a 0 Porque Racing está empezando a tener identidad Porque Racing está empezando a tener funcionamiento Porque tengo que reconocer que Racing desde el comienzo salió a proponer a comérselo vivo a Argentino Juniors Me encantó el partido que hicieron Carbonero y Rojas La rompieron todas conectando juntos Carbonero que tuvo un tiro en el palo Carbonero que convirtió un golazo Carbonero que para mí en este equipo de Racing tiene que ser titular indiscutido Y yo creo que lo de Racing para el equipo Es lamentable decirlo Que sin Quintero juega distinto Porque en varios momentos Quintero cuando andaba por los pies de Quintero Racing en ese momento jugaba distinto Porque Quintero en ese momento hacía ganar el equipo Pero ahora con Quintero Racing no juega a ese fútbol que jugaba cuando Quintero andaba Lamentablemente a Quintero hay que sacarlo del equipo Almendra todavía no la puede meter gente Tuvo una que era una gran asistencia de Salas Y no la pudo meter Después tuvo otra con un centro atrás de Martirena Defina Almendra y tapa al ruso Yo creo que lo de Almendra Es todo humo Porque lo putea Bataglia Como si él hubiera ganado algo grande Pero por más que rindan este equipo de Racing Hay partidos Que creo yo Que Almendra no convence Yo creo que Racing A Argentinos Juniors Se lo podía haber liquidado en el primer tiempo Argentinos que tuvo gente Argentinos En el partido Una llegada del Escano Que creo que fue de cabeza Y otra más no recuerdo Ahora Muy bien Arias De ser puteado por la gente en varios partidos Como capitán anoche Yo creo que lo vi bien charlando con Costas Avisándole que al rival se había ajustado Y estaba empezando a generar peligro Pero después llega el gol de Carbonero Y eso le duró solamente un ratito Al equipo de Argentinos Juniors Pero muy bien Arias En esa situación Todo lo que tiene que hacer un capitán Me gustaría leerlos en los comentarios Para ver si coincidimos En las opiniones Nos estaremos reencontrando En el próximo análisis Muchísimas gracias a todos Los que se están sumando cada día a este canal Los que hacen el aguante Desde el otro lado Muchísimas gracias por eso Nos vemos En el próximo video Es que la pregunta es Sí